Música Que onda la banda de Dudo de Cancha, che Hoy estamos de vuelta acá, estamos viniendo para la cancha de San Miguel Llegamos un poquito tarde, justo con la hora, pero me parece que llegamos Hoy juega San Miguel Armenio, la idea salieron 1 a 0, ganó San Miguel y ahora la vuelta acá en el Malvinas Hoy estamos viendo que no hay tanto movimiento de gente como el otro partido, así que deberíamos ver el partido El otro día no lo pudimos ver Es un barrial ahí Espero que no haya sido mierda Vamos a ver si podemos ver el partido hoy Hoy la idea es ir a Platea para también ver ese punto de vista Hoy quien gana Y hoy San Miguel de local No puede pecherla, así que yo creo que San Miguel hoy se tiene que llevar y llegar a la final Y bueno, para la final ya es otro partido Ahí están las boleterías Estamos yendo ahí Buscando acreditaciones de prensa Gracias Hoy llegamos con una sola acreditación y ahora la vamos a platea Buenas Buenas Espera, espera, está diciendo en la botella Gracias Mostrame esto Caballero Acá, acá, mirá Acá tengo la doble Disculpá, eh Gracias Gracias Está la red, pero bueno, se puede llegar a ver ahí un partido Qué bien hecho que está, boludo Muy salvado Está muy bien hecho La verdad que admiro la gente que hace estas cosas porque O sea, es una locura hacer locurar así Paso por la provincia, pero voy a comprar a ella Hola, aquí para comprar Están muy lindas Hola Hola, ¿está tranquilo? Sigue con el doble del ascenso Estoy para hacer mi gorra, compad Esto es el piso Hola, hola Una gorra de calidad Mirá Es lindos modelos Hay con nevillas y nevillas Hay vintage Se volvió barra brava de San Miguel acá la mía Recién en noche hizo el reconocimiento del campo ¿Cómo está? Está lleno de agua por todos lados Pero bueno, allá en la cancha donde se tiene que jugar Está flama El tema es acá, ahí se va a ver un poco Y la entrada Tipo ahí, así está toda la vuelta La contra de estar en la platea es que no podemos estar con la fiesta que está allá Ya estuvimos en el video anterior que vamos a estar dejando ahí que va a aparecer el video Ahora es de otro punto de vista que vamos a estar en la platea Y ahí es, vamos a poner justo donde salen los jugadores Ahí está el túnel Sí, ahí está el túnel Así que sí Así que vamos a hacer el primer plano de los jugadores El complejo olímpico Los Polvorines El complejo olímpico Los Polvorines El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo ¡No les cuidan los predios! El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo De a poco Vemos toda la vuelta a la cancha Está todo listo acá en los polvorines señoras y señores Va a arrancar el partido La gente que va llegando Los árbitros calentando Las cámaras están listas Los periodistas están preparados Así que nada Lo tenemos ahí Con los muchachos Se van Y allá lo tenemos a nuestro amigo El Nuncho Esperando Las malas noticias que va a recibir ahora Porque no podemos estar acá Según lo que me comentan Tenemos que salir bajando Porque lo van a echar a la vida No podemos estar acá en los polvorines ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estamos impresionados por las dimensiones del Zapito, Colón? Yo lo vi, no lo vi tan chiquito, pero después se paró al lado del árbitro y... Bueno, para allá está el Zapito. ¿Ese quiere más alto el pibe? Mira, este pibe, colón. Este pibe es más alto. Y no se niñita dirigiges a la nublive acero. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigo, ¿le explicás a la gente cual es el un ast nivel de el cuarto...? Está ahí parado comiendo un chicle. ¿No van a recibir puqueada? Buscando bebidas chabón, me están muriendo. Mirá, ya me mojé la cabeza como 20 veces. Hace como 30 grados. No pasa, así que nada. No sé cómo va a ser. Va toda la vuelta. Encontramos un chico que acepte el mercado pago. Bueno, hicimos el intento de entrar a la popular. No entramos. Como pueden ver, estábamos acá en la calle. Casi igual de medio que colgamos. Porque estaban tomando una coca y... No podíamos tener esa coca. Sí, era una coca de 2 litros. Y los pibes querían tomarla en 10 minutos y entrar. Hicimos una coca. Si es un agua que pasa rápido, bueno. Pero la coca tiene un gas. Si no, no dejan entrar acá. Si no, no dejan entrar, gente. Este es el final del video. Nos vemos. No, está abierto. Te cagaste todo. Sí, acá entramos repiola, boludo. Allá en la popular se pone la gorra. Ahí es el gorra. O acá no. Voy a escotar, tengo esto. Bueno, gente. No termino el video acá porque pudimos entrar. No voy a entrar, gente. Estamos bien. Bueno, gente. Por si alguno no sabe y viene a la cancha de San Miguel, si viene a la popular no salga porque no puede volver a entrar. Si viene a la playa, sí. No podemos선, no vamos a tener que tener que caja pero ya. Bien, vamos. Gracias, señor Sониza. Nas tan normal, el otro sitio. ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 Zampitoł y co león y estaba la… Estaba la mțneada ahí… ¡Adiós! Gente, con Paco llegando. Terminó el día, la verdad que pasamos lindo. 0 a 0, no puedo dar ningún gol pero bueno, estuvo muy divertido, muy interesante. Subvíbanse. ¿Estamos por llegar a los 300 escritores? Puede parecer poco, pero para nosotros es una banda, así que nada, sigan suscribiendo.